Después vamos a seguir con el tango, me gustó. Después vamos a armar un segmento de tangos. Pero tango fetén fetén, ¿eh? No, 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 cualquier... Tango posta a posta. Así que prepararse los bailarines de tango porque lo vamos a hacer luego, ya que el conjunto está listo y hace un tiempo que no vengo de descubrir. Y yo venía pensando, lo voy a decir después en qué venía pensando. Antes vamos a escucharlo porque si no nos vamos a alargar y ya no está para extender demasiado. No, la tonada y cómo hablen igual. La misma tonada, bien salteña. Señoras y señores, para este día de la bandera viene salta porque también digo, en función del salteño presente, también recordamos a don Martín Miguel de Güemes al recordarse el homenaje de su fallecimiento. El 17 de junio, para ser preciso. 193 años se han cumplido de ese desenlace y aquí está este conjunto que viene de una localidad emblemática también de Areco. Vienen a recibir el aplauso nuevamente aquí en la Feria de Matadero. Señoras y señores, tiempo de canto en nuestro escenario. ¡Feliz amor, feo por el cielo! ¡Feliz amor, feo por el cielo! ¡Feliz amor, feo por el cielo! ¡Suscríbete! 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 Una copla se moja, me aboca, toma de carras. Llega la chacarina primero a la guitarra. Una copla se moja, me aboca, toma de carras. La noche está volando y bailando por el tarapalla. En medio de la cocina se anima la noche a la playa. La noche está volando y bailando por el tarapalla. La noche está volando y bailando por el tarapalla. La noche está volando y bailando por el tarapalla. ¡Muchas gracias! ¿Cómo le estáis viendo? Gracias a toda la gente que se hace presente acá. Gracias Walter, que estamos perfectamente cómodos acá. Gracias a la comisión organizadora de esta feria. Gracias a mis amigos que conocí. Que ando por ahí, Rogelio de Andrea, de las Voces del Folclor. Conmigo atrás, un beso muy grande. La gente que se ha llegado a escuchar nuestra entrega, nuestro proyecto musical. Muchísimas gracias por los aplausos. El día de la bandera es muy importante que se los hay para nosotros los argentinos. Tiempo de pronto, venimos de Carmen de Arecos. Acá nomás 200 kilómetros. Y para nosotros es hoy una prueba de juego estar acá, paradita, arriba de este señor. Ni les cuento cómo tiemblan las patitas de nosotros. Gracias. ¿Tonada Boliviana? No me han escuchado. ¿Tonada Boliviana? Sí. ¿Tonadita Boliviana? Para que aplaudemos todos. Después les vamos a hacer un platito, un achacadero. Nos vamos a bailar, pero yo también soy bailadita. ¿Tonadita Boliviana? ¿Tonadita Boliviana? ¿Tonada Boliviana? Para que aplaudemos todos. ¡Farma! Desde la banda he venido pisando sobre las flores Desde la banda he venido pisando sobre las flores Como eres muchacha tierna y bien es rendida de amores Como soy muchacha tierna y bien es rendida de amores Por eso no puedes robar, por eso no puedes robar Me has hecho lo que has querido pero me lo has deparar Me has hecho lo que has querido pero me lo has deparar Subirte a la santa, Barcelona Y ya no puedes robar, por eso no puedes robar Y ya no puedes robar, por eso no puedes robar Desde la banda he venido, se pide a la cantor Y ya no puedes robar, por eso no puedes robar, por eso no puedes robar Por eso no puedes robar, por eso no puedes robar Y ya no puedes robar, por eso no puedes robar, por eso no puedes robar Y ya no puedes robar, por eso no puedes robar, por eso no puedes robar Y ya no puedes robar, por eso no puedes robar Y ya no puedes robar, por eso no puedes robar, por eso no puedes robar Y ya no puedes robar, por eso no puedes robar, por eso no puedes robar ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, a ver lo que le voy a decir de gatito. Nosotros en la mitad del... Yo me he confiado. En el pie del gato, en el punteo digamos, que es la primera parte, lleva el auzido, el sonido más topésico del gato, que sirve algo así como un gato bebé, y una gata un poquito más avanzada de edad, que ya sería la mamá de todo el gato. Bueno, necesitamos que salgan algunos gatitos por ahí, como apoyarnos el gatillo y... y el gatote de allá. Y por ahí aparece algún michifús. Hay un gato enojado también. Parece el setero sin gas, pero bueno, no, ese es el gato, el gato no es. El gato se llama... Ejepecateado, el gatito lo tira por favor. Prima era... El señor... No, 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 no... El gato enojado, los bailarones, los bailarones, y el gato, los bailarones. Vigenciado pa' que así lo vea usted Cómo baila con su china Este me iba un poco de Cuchina pa' acá, media vuelta pa' el mano Mire para trastornar y el compañero Pa' lo mojito, un salsa, pa' trago A mi facilidad, mira qué calidad Yo voy a la tapita, zapateando A esta noche, voy a otra vez Pa' que hago mejor esta mente La nana, mi gente, a ti con un vasito Pa' hago un callo, pa' taca, taca, taca Sin perder el compao La nana, mi gente, a ti con un vasito Hágame la caridad Gatito, a ver Gatito, a ver Gatito, no hay nada Ahí está Ahí me gusta Al gato más fuerte le regala un disco, eh A ver, el gato más fuerte se lleva un disco Tiempo al canto A ver, el gato más fuerte se lleva un disco de tiempo al canto A ver, el fraco de aquí Gracias, Gatito, macho, eh No hay más ley Gracias por la onda Segundito dice así ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Tiempo de canto! ¡Vamos! A ver, a ver, los que están de este lado, ¿les gustó? ¡Sí! Los que están de este otro lado, ¿les gustó? ¡Sí! ¿Les gustó a todos? ¡Sí! ¿Quieren otra? ¡Sí! ¿Aplausos? ¿Trajeron compa? ¿Tienen? ¿Dónde está el disco? ¿A dónde? ¡Levante la mano! ¡Levante al compa! ¿Cuánto cuesta el compa? ¡50 pesos el material discográfico! ¡A él, vendele a 100! Ahí está lo que... ¿Quién quiere otra? Ya son menos, ya son menos. Vengan a comprar el disco de los chicos y de las señoras y de los changos para llevarse como un presente de este Día de la Bandera que han dejado una actuación extraordinaria en nuestro escenario. Renovando el aplauso, le decimos gracias y le pedimos un tema más. ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Tiempo de canto! ¡Muchas gracias! Vamos a recordar a Salta en este día tan especial para todos los argentinos. ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Viva! 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 Y al desbordar tu cerro, repica un poco en mi corazón, y al desbordar tu cerro, repica un poco en mi corazón, bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como la de sus pies, como tu baila chaval, y sentí en el álvaro más salvato al carnaval. Las flores de mi jardín, tan hermosas no son, como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión, como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión, si pudieras morar, como el libre sol sal. Y cantaré en tu rey caer una noche primaveral, y cantaré en tu rey caer una noche primaveral, bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chavo, quiero volver, y sentiré en el álvaro más salvato al carnaval. ¡Gracias! Un aplauso, un aplauso fuerte, bien fuerte, que linda, que claro que hubo tiempo de canto. ¿Eh? Hermoso, ese homenaje a Salta. Don Villarreal está contento. Rogelio, no, Rogelio no, sí, Rogelio Villarreal, Rogelio Villarreal. El Santiago del Estero es un nombre muy popular, muy conocido. Es el creador del trío Saúl Cersón, chamamesero.